La novela de Carlos Vela con la selección mexicana volvió a tener otro episodio emocionante luego de que el entrenador del tri Gerardo Tata Martino dijo que sería ilógico que el delantero de Los Ángeles FC fuera con México a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Todo empezó cuando el pasado mes de febrero corrió la versión de la prensa azteca de que Jaime Lozano y la Federación Mexicana de Fútbol incluyeron al bombardero en la prelista que le entregaron al Comité Olímpico Mexicano de 62 elementos que podrían ir a la justa veraniega lo que evidentemente llamó la atención especialmente porque para estar inscrito se necesita la firma del jugador quien a pesar de su negativa constante con el combinado nacional no desvintió esta noticia. Jimmy entrenador del tri sub 23 reconoció que le gustaría tener a Ben en los Juegos Olímpicos como refuerzo sin embargo el mandamás de todo lo tricolor es Gerardo Martino. Quien hace un año le advirtió a Bela si está para la selección o no se está y luego de hablar personalmente con él cuando empezó su gestión con la lesión de Raúl Jiménez y la mala suerte que ha tenido Martino con los delanteros México sufre en ataque algo que podría afectarlo en Tokio 2020 y en Qatar 2022 terminarán por ceder Bela y Martino por el bien del tri. Ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.